Hola chicos, hoy bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy quiero hablar de los chistes y de la diferencia, lo que he notado, entre España y Inglaterra. Solamente puedo hablar sobre mi experiencia en Inglaterra y mi experiencia aquí en España. Pero, en cuanto al sentido del humor. En Inglaterra nos encanta, nos encantan los chistes con doble sentido, con un juego de palabras. Realmente son los chistes más populares en Inglaterra. Un juego de palabras y un juego de palabras. Pero, lo que he notado aquí en España es que en España no son tan graciosos o no son nada graciosos. Los juegos de palabras existen, sí, pero no son muy populares. ¿Vale? Pero a mí me encantan. A mí me encantan. El primer chiste que aprendí fue, primero, bueno, dos peces chiquititos. Y un pez le dice al otro, ¿qué hace tu padre? Y el otro dice, nada. ¡Juego de palabras! Nada, como nothing. Y nada como el... y swims. ¿Vale? Porque son peces. Peces de colores. A mí, como me hacía mucha gracia ese chiste. Juego de palabras, perfecto para los ingleses. Y en español. Sí, y luego otro chiste que es un hombre en la playa. Otro hombre le dice, usted no, nada, nada. Y el hombre dice, no, no, traje, traje. ¿Ok? Juego de palabras. Me encanta. No, no es muy gracioso aquí en España. A Cintia no le hace nada de gracia ese tipo de chiste. Otro que oí el otro día. Un chico, un chico que lleva poco tiempo aprendiendo el español, pero que habla bien. Hizo un vídeo y estaba hablando de un chiste. Y dijo, ¿dónde vive Jackie Chan? ¡Para allá! ¿Ok? Juego de palabras. Para allá, over there y para allá. Lo que siempre grita Jackie Chan cuando está a punto de pegar a alguien. Pero yo he aprendido chistes así porque me gustan. Pero no son los chistes comunes en España. Así que cuando estoy aquí, yo siempre estoy jugando con las palabras. Me gusta como, si una palabra se parece a otra palabra, a veces yo las mezclo. Pero no tiene gracia aquí. Pero sigo haciéndolo porque soy inglés y me hace gracia. Por ejemplo, cuando yo estaba en la sala de chat, SpanishChat.com, donde conocí a Cintia, mi nick, mi apodo era El Don Quijoder. ¿Vale? Ok. Un juego de palabras. Porque El Don Quijote. ¿Vale? Pero yo ponía El Don Quijoder. Y para mí era muy gracioso. Pero mucha gente decía, ¿por qué has puesto eso? Sí, la gente española. No es muy gracioso eso. Un poco... Bueno, pero lo hacía porque soy inglés. Y a mí me gustan los juegos de palabras. Yo crecí, me crié con las películas de los Carry On. Y estas pelis están llenas de juegos de palabras, de, como se dice, double entendre, ¿vale? Con dos sentidos. Como crumpt, por ejemplo. Y... Pero aquí en español no. Una vez en mi clase de español, una vez, una mujer quería escribir Tutankhamun, que era el rey de Egipto hace muchos siglos. Tutankhamun o algo así. Y ella escribió Tutankhamun. Que para mí era la cosa más graciosa de la vida. Es como... Tutankhamun. You, hammy person. A mí me gustan esas cosas. Pero bueno. Total que si queréis contar un chiste en España. Primero, no debería ser como un chiste traducido. La mayoría de las veces no tiene nada de gracia. Encima, para entender cómo contar un chiste, por ejemplo en España, tienes que entender todo o mucho de la cultura. De los tabús y eso. Porque los chistes siempre se tratan de lo que no deberías decir o lo que no deberías hacer. ¿Vale? Y así tienen gracia. Pero si tú no entiendes nada de la cultura, es difícil contar un chiste. Y también es difícil entender los chistes. Y todavía me cuesta a veces entender el chiste. ¿Por qué? Para entender la gracia. Tú tienes que entender a veces la historia de España. Tienes que entender o tienes que conocer todos los anuncios sobre la comida, los dulces, todo eso. Tienes que saber todo para luego capturar la idea de un chiste. Y por eso estoy diciendo que cuando tú estás aprendiendo otro idioma, es mucho mejor evitar lo de contar chistes. Entonces, escuchar, sí, leer, muy bien, y intentar capturar la idea. Pero lo que me pasaba, y todavía me pasa a veces, alguien me cuenta un chiste en español y yo estoy, sí, sí, entiendo todo. La, 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 sí, 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 entiendo todo, 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 hasta la última parte, la parte que tiene gracia. Y no entiendo lo que están diciendo. No, no, para mí no tiene gracia. Luego, ellos tienen que explicarme por qué es gracioso. Pero, para mí, muchas veces no es gracioso porque yo no tengo esa experiencia cultural que necesito para que sea gracioso el chiste. Igual, cuando yo, si yo tengo que explicar un chiste en inglés, en español, normalmente me miran con la cara de, ah, así, siempre. Ah, ya, no tienen gracia. Así que, pero me gustaría leer un poco de los chistes, ¿no? Españoles. Si, si, si vosotros sabéis algún chiste, por favor, que lo pongáis en los comentarios. Me gustaría leer algo sobre los chistes, ¿no? Pero cuidado. ¡Para allá!